3, 2, 1 Contra el tiempo La casa 1, 2, 1 Espana Colombia Paladín Cuéntame las cosas que tú ves Que tú ves Dime si todo el mundo baila lo que yo bailé Si todo el mundo canta lo que yo cante Me colé, me colé Entre el uno estoy Oye este que te diga lo contrario Tú dile que vano sin cualquiera Por eso lo corté Con ese rucho Por eso lo corté Con la tijera Ya tu jera lo conoces En Colombia, vamos Trayeto ni sacrificio, nada nada Es pegadera, es, es pegadera Por eso lo corté con ese rucho Por eso lo corté con la tijera En Colombia, easy Más habla de fronte a fronte Ahora dime, no hay competencia Dime, no hay talento Dime, dime Dime si todo el mundo baila lo que yo bailé Si todo el mundo canta lo que yo cante Me colé, me colé Me colé, me colé Me colé, me colé Entre el uno estoy Dime si todo el mundo Y entre el que te diga lo contrario Tú dile que vano sin cualquiera Por eso lo corté con ese rucho Por eso lo corté con la tijera Por eso lo corté con la tijera Tú lo conoces se enfoca Ese centimeters u otra poso Uhteste lo deje atrás T ruhn няя Brad T brick Si tu me conocen Y yo sé que te rompe la gama a palo. No me pongo los hoteles ni por los campismos. Ahora tienes que hablarme de países. Dice, dice, dice. Que toque haciendo lo que tú no haces. Que eso que estás haciendo ya lo hice. Oye, tú eres la verdad con la vida. Son falsos. Por eso es que te has de ir. Falsos. Nomás le entrías pelado que yo. Y el amargo más de verlo. Por eso es rifar. No hilado a esos puntos. Que ahora. Un boot. Un boot. Que te diga lo contrario. Tú dile que yo no soy cualquiera. Por eso lo corté con ese rucho. Por eso lo corté con la tijera. Se lo van a decir, dale, dale. Ok, 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 ok. Esa gente lo vamos a enfermar. Esa gente llamaron al diablo. Y ahora lo van a verte ahí. Que te diga lo contrario. Tú dile que yo no soy cualquiera. Por eso lo corté con ese rucho. Por eso lo corté con la tijera. Ya tú sabes cómo se llama, Pani Colombia, porque maneja el poque, okey, okey, porque maneja el poque, clásico, una riaquiquipón, una luz a todos los poques, todo un asalto, vamos, mira ahí Meloari.